Música Que viva la libertad, que viva la libertad, la libertad nación de año de oriente Con los muchachos de por aquí, y los muchachos de por allá Con los muchachos de por aquí, y los muchachos de por allá Música Que viva Cuba, que viva la libertad, la libertad de oriente, Santa Clara, Tamagüey Baja Santa, linda Habana, que penal del río también, la libertad nación de año de oriente Con los muchachos de por aquí, y los muchachos de por allá Con los muchachos de por aquí, y los muchachos de por allá Viva la libertad Viva la libertad Viva la libertad